La pareja reclamante insiste en que la actitud del profesional de la salud que atendió a su hijo fue discriminatoria. Vuelve y sucede con otro profesional en el que me preguntó tres veces quién era la mamá. Yo ya le decía que yo era la mamá, que Matías tenía dos mamás y me decía, la mamá biológica. Me decía, madre, solo hay uno. ¿Quién es la mamá biológica? Yo le dije, la mamá biológica es Manuela Gómez. Y volvía y me preguntaba, entonces, ¿quién es usted? Yo le dije, soy la mamá. Y me dijo, no, madre, solo hay una. Todo eso fue delante del niño. Sí, todo delante del niño. Las madres mencionan que no lograron llegar a un acuerdo con la clínica Noel frente a las actividades de reparación que plantearon realizar. Esas excusas no reparan porque no hay un reconocimiento del error, ¿cierto? Entonces yo creo que si esto no pasa, la clínica no va a tener la empatía y la claridad para poderse capacitar en estos temas y poder garantizar un lugar seguro para las familias y la niñez LGBT y que esto no se vuelva a presentar en el futuro. En NTM Noticias consultamos de nuevo a las directivas de la clínica Noel. Ellos insisten en que no habrían tenido la intención de proporcionar un trato diferenciado ni negarle la atención al menor. Claramente generamos una interpretación indebida y claramente hubo daño y tristeza en la familia de Matías, lo cual nos da una tristeza profunda. Por eso los llamamos, les pedimos disculpas. El profesional a cargo les dijo, ofrezco mis disculpas en nombre mío y de la clínica Noel y yo vuelvo y se las reitero. Fue demasiado triste ver a esta familia llorando por la angustia que le generó esta interpretación, pero en ningún momento hubo intención de daño. Desde la gerencia de la clínica ratifican que implementarán capacitaciones al personal en lenguaje más inclusivo. Pedimos nuevamente disculpas, seguiremos trabajando cada día por ser mejores, siempre serán bienvenidos a nuestra clínica todos los niños y todas las familias, independiente de la composición de estas familias. Las familias reclamantes insisten en pedir compromisos más firmes por parte de las directivas de la clínica. Pero sí es un caso de discriminación. Efectivamente creo que no tienen conocimiento de lo que es la discriminación, porque la discriminación solamente no es decir que no prestan un servicio o no atienden a una persona de una comunidad, de una religión, de una etnia o de lo que sea discriminación. También es no tener un lenguaje inclusivo. Desde la institucionalidad del distrito se mantiene el acompañamiento al caso.